La actriz y cantante Berta Singerman nació el 9 de septiembre de 1901 en Mink, en el actual territorio de Bielorrusia. Siendo muy chica emigró con sus padres a la Argentina. A los 18 años contrajo un matrimonio con el empresario Rubén Stolek. En 1920 debutó en el cine bajo la dirección de Francisco de Philip Knorr, con el film La Vendedora de Harrods. En 1932 fundó y dirigió la compañía de teatro de cámara. En los años 40 puso en escenas clásicos como La Dama del Mar de Henry Gibson. En Hollywood filmó la película en español Nada más que una mujer. En 1942 actuó en el film Ceniza al viento, con la dirección de Luis Zablacki. Tres años después recibió el premio municipal a la mejor actriz dramática. Entre los logros más destacados, cabe mencionar el unipersonal de Sara Bernal en el teatro Odeon y la voz humana de Jean Cocteau. En 1981 publicó sus memorias con el título Mis dos vidas. Berta Singerman murió el 10 de diciembre de 1998 a los 97 años de edad. Por el campo corran caballos. Siempre será recordada como una gran artista, maravillosa decidora de poesía. Cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, sólo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. El mar de Henry Gosh31 y Udo. El mar de Henry過 madrebrroat.